Hola, soy Carlas Ibáñez, responsable de Preventa de Ciber. Bienvenidos a este nuevo vídeo en que hablaremos sobre la calidad de aire con nuestra unidad CiberEvo. En primer lugar, veremos los distintos tipos de filtro que tenemos para nuestro equipo CiberEvo. Veremos después cómo se instalan en la unidad. Y finalmente daremos unos breves consejos para el mantenimiento de vuestro sistema de ventilación. En primer lugar, el filtro G4 filtra las partículas gruesas de polvo y suciedad, además del polen, las esporas y el moho. A toda esta filtración, el filtro F7 añade las partículas finas de polvo y suciedad hasta 2,5 micrómetros y la mayor parte de las bacterias, hasta un 90% de ellas. Pero si queremos el grado máximo de filtración, añadiendo hasta un 80% del filtrado de los virus en el aire, el filtro F9 nos da la máxima calidad de aire interior. A continuación, tenemos los filtros combinados y el filtro de carbono. El filtro de carbono es un filtro que, además de absorber las partículas orgánicas en el aire en suspensión, filtra los olores. Los filtros combinados son filtros que combinan la capacidad de absorción de un filtro F7 o un filtro F9 con un filtro G4. De esta forma, el filtro G4 filtra las partículas más gruesas de polvo y suciedad y alarga la vida del filtro que contiene en la otra cara. Por tanto, en función de donde tenga la admisión del aire exterior y la entrada de la extracción de la vivienda, colocaremos uno u otro tipo de filtro. Específicamente, en la extracción de la vivienda, colocaremos un filtro G4, que es el de filtración más gruesa, para proteger la unidad del polvo y la suciedad que se genera en el interior de la vivienda. En algunos casos, cuando la extracción no es a cubierta, sino que es a una zona común, puede ser que nos veamos obligados a colocar un filtro de carbono para proteger las zonas comunes de esos olores de nuestro hogar. Entonces, colocaríamos un filtro de carbono como este en la extracción. Hemos hablado ahora de la toma de extracción de la vivienda. Vamos a ver ahora la toma de aire exterior. Allí es donde filtraremos el aire que va a entrar a nuestra vivienda. Por tanto, allí es donde recomendamos los filtros con mayor calidad de filtrado. Podemos colocar el filtro F7, el F9 o los filtros combinados con estas calidades de aire. Y, por supuesto, si lo deseamos, también un filtro de carbono que filtrará, además de las partículas y la suciedad, los olores que puedan provenir del exterior. Vamos ahora a ver el cambio de filtro. Antes de empezar, es importante resaltar que la unidad debe estar trabajando el menor tiempo posible sin los filtros para evitar la entrada de suciedad en los ventiladores o el intercambiador. Si es posible, lo mejor es detener la unidad desde el cuadro eléctrico de la vivienda. Si ello no fuera posible, intentaremos dejar la unidad trabajando a la menor velocidad posible. Si disponemos de mando 4 pulsadores, pulsaremos la tecla de modo ausencia. Mientras que si disponemos del mando multicontrol, pulsaremos la tecla menos hasta dejar el equipo a la mínima velocidad posible. Y ya con la velocidad al mínimo, o bien el equipo desconectado del cuadro general de la vivienda, podemos proceder con el cambio de filtros. Las primeras veces puede costar algo más, por lo que recomendamos el uso de una espátula. Con la espátula empujaremos la tapeta y la podremos retirar con mayor facilidad. Una vez retirada la tapeta, procedemos a sacar el filtro. Este filtro, como podéis ver, es un filtro ya usado. Si lo comparamos con un filtro nuevo, podemos ver el contraste entre los dos. Estos filtros son iguales por los dos lados. Es indiferente en qué posición los coloquemos. En cambio, con un filtro combinado, como el que vamos a colocar ahora, como vemos, tenemos dos partes distintas. Por tanto, es importante que la parte oscura, que es la parte del filtrado más grueso, esté colocada hacia el exterior. Y finalmente, colocamos la tapeta. Una vez sustituido uno de los filtros, repetimos el proceso para el otro y concluimos así con la sustitución de los filtros. Este proceso, que lo hemos visto como ejemplo sobre el Siver Evo, sería el mismo para los equipos de doble flujo de Siver, Optima y Basic. Y ahora, para finalizar el vídeo, unos consejos para el mantenimiento de una óptima calidad del aire interior en nuestra vivienda. En primer lugar, cada dos o tres meses, debemos proceder a la revisión del estado de los filtros. Extraeremos los filtros, comprobaremos su estado y, si es necesario, los limpiaremos con una aspiradora. Nuestra recomendación es siempre a los seis meses proceder a la sustitución de los filtros. Sin embargo, si hemos llevado bien, anteriormente, estas labores de limpieza y de revisión de los filtros, nos será posible poder alargar un poco más este periodo de seis meses de vida útil de los filtros. Y hasta aquí, pues, este vídeo en que hemos repasado los distintos tipos de filtros que existen, cómo se tienen que colocar, dónde, su procedimiento de sustitución y unos breves consejos de mantenimiento. Esperamos os haya sido útil para todos y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.